Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle Quien se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Quien se acordara de mi Solo solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Donde una calandria Donde yo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa ve brillera Que se borrizando A la primavera Thank you very much Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo Donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde espera A mi llegada Mi padre Mi buen hermano Y en esta casa Donde yo vivo Calle primero de mayo Donde yo lo alisitara Con mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte mamacita Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tus pelos Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti Y no sé que me digas tu amor Tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti Yepa 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 Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti Y no te, que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad Soy enamorado de ti Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Y esto sí Que es amor sincero No como otros Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si ese amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana que hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tu voz Que me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Como aquel framboyano Cómo recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa Lo añoraba por ahora Qué felicidad, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Oh, qué gusto volverte a ver en tus ojos Oh, qué gusto volverte a ver en tus ojos Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver en tus ojos Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Tan bonita, guapa y tan jodida Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Ok, se llamó Qué gusto volverte a ver Tú tienes una carita de alguien Muñeca preciosa DJ Galocho Pero con el rumor de tu pelo Eres una diosa Y tus cabellos tienen un cielo Y un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa Pero con el rumor de tu risa Y te dejo la boquita Me gusta besarte toda Y decirte, muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte, mamacita En la boquita Y decirte, mamacita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y así pasando el día, y yo desesperando, y tú contestando, quizás quizás, quizás, Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Tengo una boquina Quizás, quizás Quizás El aplauso para Costa Azul Muchas gracias Muchas gracias Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita ¿Dónde espera mi llegada? Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Calle primero de mayo Donde lloró al visitar Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele Y no me duele decirlo Que no te lloró No te lloró No te lo sé Pero no lo sé Y no me duele Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita Aunque sobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Muevanla porque si no Otro la vamos a ver Muevanla porque así tiene que ser Muevanla porque así tiene que ser Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Montado yo en mi caballo Pasando por la pradera Camino hasta la corrida Donde me esperan amor Alegre siento la canción La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Y mi caballo cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con sus presumidos pasos Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para acá Alegre voy entonando la canción que más me gusta, tan linda como tranguesa, mi negra caja me espera, mi caballosa no se cuenta de lo alegre que yo voy, acompaña mi canción con su presunita espalda. Pasito para acá, pasito para acá, pasito para acá. ¡Vuelve! ¡Egua! ¡Vuelve! 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 Alegre voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra es que acá me espera Mi caballo tanto frecuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres cubitos pasos Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá, pasito para allá Me llamo a caballo Cerca de mi casa hay un camarito Ponte una calandria, que soy yo subido Va a calandria a cantar, mucha alegría Para despertarme al nacer el frío Cuando está cantando, está de piedra Desimbolizando a la primavera La calandria a cantar, mucha armonía Con clarín y flauta, en tu melodía Busca a tu pareja, de báncalo Y uno vea, un grito de amor Yo quisiera ver, este pajarito Vaya un grito de amor Y uno vea, igual de bonito Vacfeitura Y uno vea, igual de bonito Y uno, nueve eer ¿Qué te traía, sin menudo? ¿igible que no hay de molngros? Ya upside o qué No, no confundí чтоб a grilling ¡Un saludo a Paul Macartney! ¡Ay va, muchachos! ¡Eh, cuñado! ¿Cómo estamos? ¡That's all right! ¡Yeah, bro! ¿Te fijaste que amigo dijo? ¡Que te vio un rayo de la NASA! ¡Un saludo para mi bebé, las hermosas! ¡Lasadita! ¡Uh! ¡Cobar Martínez! ¡No fue! ¡Cobar Martínez! ¡Alí! ¡Cobar! 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 ¡Cobar Martínez! ¡Cobar Martínez! ¡Cobar Martínez! ¡Que para el hermosísimo y bello! ¡Grande! ¡Cobar Martínez! ¡Y Ángelo Taneo! ¡Ángelo! ¡Taneo! ¡Talmente el bello texto! ¡Cobar! ¡Ángeles! ¡No vos! ¡Cobar Martínez! ¡No vos! ¡No vos! ¡No vos! No vos! ¡No vos! ¡No vos! ¡No vos! ¡No vos! La calandra canta, con su armonía, con clarina y flauta, con su melodía, Busca su pareja, que tan calor, y ninguno deja tu mismo cantor. Yo quisiera ser, este pajarito, que haya un querer, igual de bonito. Música Hoy solo me queda pensar, de aquel amor, que yo te di. Música Después por ahí me verán, caminar muy feliz. Música Música Pero voy a tratar, de encontrar un amor, que me sepa comprender, que me dé felicidad. Música Es el amor, que te daré. Música 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 Una carta no va, mi querida no te voy a olvidar Es tan lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a adorar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño Viven aquí nomás Una carta no va, una carta no va Y querida no te voy a olvidar Una carta no va, una carta no va Y querida no te voy a olvidar Solo quiero que rompe hasta mi grasa Y que tú me contestes para saber yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta no va, una carta no va Y querida no te voy a olvidar Una carta no va, una carta no va Y querida no te voy a olvidar Vuelva Y querida no te voy a olvidar Ya se fue compa Y tiene un buen rato que ya Me olvidó de mí Bonito soy, que llora esa guitarra Y dice Y dice No lo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta no va, una carta no va Y querida no va, una carta no va Y querida no te voy a olvidar Y querida no va, una carta no va, una carta no va Aquel amor que yo tenía Aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus caricias suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrán Y aquel amor que yo le daba Y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día queda pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día queda pasando Más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo ¡Ándale! Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo ¿Por qué? Si no hay amor no vuelvo Cada día queda pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor Por ser tan guapo Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen Me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname 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 mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por ser tan guapo Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres Las mujeres me seducen Las mujeres me seducen Me enamoran Me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Caí Bueno si pónganse a bailar Bájese a bailar Enlajense A ship Vengase A bailar amelo Esa Valencia Mujer Hermosa Kontoderosa Mujer Sin Par Esa Valencia Mujer Hermosa Kontoderosa Mujer. Si pan Que tu cabeza La tiene Tinzonosa Y que los ojos me quieren matar Tu cabellera tan estrenolosa Y que los ojos me quieren matar Esta valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Esta valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra ¡Hola! Ya no vas como baila esa bola ¡Epa! ¡El ritmo empieza ahora! Rosa Valencia tú eres mi canto Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi canto Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra ¡Suscríbete al canal! 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 Aquella tarde en que a tu vida llegué Cuántas promesas de amor Y hoy resulta que impuesta estabas a mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores atormenta mi ser Pero una tarde me iré Como aquella en que a tu vida llegué Y por ti iré Tú me verás Y en tus pupilas verdes Con la distancia me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia castigada Será Me marcharé Quizás no oraré Y en mi camino cada vez bajo Si me preguntarás Si el tiempo me ayudará Porque después de tanto amarte ¿Qué pasará? No te molestaré De tu lado me iré Pero a pesar de tantas cosas En silencio No te molestaré Partiré 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 Amor, me voy de ti, me alejo y a través de mi largo camino Yo no sé si lloraré, pero dentro de mi alma mi corazón y mi espíritu te gritan con ansia Adiós amor, adiós único amor de mi vida, adiós, adiós, para siempre adiós, adiós Ay amigo, si tú sabes que aún yo la quiero, ay amigo, si tú sabes que aún yo la adoro Ay amigo, si tú sabes que aún yo la espero, si tú sabes que aún yo la espero La quiero, la adoro, me deja esperando tu amor Me ama, me quiere, me atiende, no entiendo por qué me alejo La quiero, la adoro, me deja una pena muy alta Me ama, me quiere, me deja llorando, esperando tu amor No entiendo por qué me alejo No entiendo por qué me alejo, adiós, 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 adió Si tú sabes que aún no la lleno, la lleno, no lo entiendo porque se alejó. Me ama, me atiende, me entiendo, me entiendo porque se alejó. La lleno, la lleno, la lleno, la lleno, la lleno, me deja una pena nubiosa. Pero la mamá me quiere y me deja, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor La mamá me quiere, no vamos esperando tu amor